La canción se titula Yo Soy Cuba, todos somos cubanos y la canción se titula Yo Soy Cuba y quiero que todo el mundo la cante conmigo y dice así Yo soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Yo Soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Yo Soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Yo Soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Dicen, soy hierro, sí, o de la caña, que se convierte en azúcar Eso es de cada mañana, el perdón de mi sabana Un mar en cambio de agua viva, que corre de la montaña Por la expresión del monte, que ahora cosecha rebaja Yo Soy Cuba, soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Yo Soy Cuba, que se levanta así, por el rocío del monte, una poesía cubana Soy la casa de café, que despierta mi marido, guitarra para no huirón, alegría y esperanza Yo Soy Cuba, soy Cuba, soy cubana, cadena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Yo Soy la esquina valera, y con mi canto regreso a todo aquel viejo centro Llevo el mismo sentimiento, llevo el mismo sentimiento Llevo el mismo sentimiento, de la música cuara, de la rumba y el tambón, del morero y la guanacha Llevo el mismo corazón Yo Soy Cuba, soy arena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Llevo el mismo sentimiento, de la rumba y la guanacha Yo Soy Cuba, soy cubana, cadena, soy pimienta, tabán, pilón, combinación perfecta Soy el rocío de la galla, que se convierte en azúcar, eso que cada mañana soy el perdón de mi sabana Che, le, 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 le ¡Dale, mira, vos! Un poquito viva, dice Oye, yo soy cubana, decora grosura, cadena como un vimiento y sabrosura en la cintura Con mi vela, con mi guaragua y ron Como dicen los cubanos Mira que volar, que volar Y que volar, que volar Los atas con mi obra Y ahora me va a caer de todo Ay que volar, que volar Moviendo la cintura Conmigo así, me llamo así Y que volar, que volar Como dicen los cubanos Dicen que volar, que volar Ay que volar, que volar Hay herido Y que volar, que volar Hay que volar, que volar Y 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 que volar, que volar Bueno, ahí vengan el río Navarra, Matanzas Y en fuego Santa Clara Por ti, allá Chateado de Cuba Todo es muro por la mano Que vacío ¿Cómo? Cantar a Moacar ¿Cómo es? Ahí la gente de la Cuba Que vacío Como dicen los cubanos Tú eres por Dios Y me volaré o no La gente de la Cuba Que dominó ¿Eh? Tírame el 2 de 9 Tírame el 2 de 9 La cubia, la cubia Dice, claro A ver Y que volar, que voló Gozando con un vicio Que vacío Y que volar, que voló Ahí que volar Y tan seguro Como dicen Y que volar, que voló Gozando conmigo Segundo mano fue ¿Cómo es? Conmigo gozando, dice Y que volar, que voló ¿Qué tal es qué? Eso Y que volar, que voló Ajá Y que volar, que voló Dice, ¿qué? Yo quiero tomar una gozando Conmigo gozando con esta canción Yo quiero que todo mundo cante conmigo Poco es Ah Qué volar, que voladita Qué voló ¿Qué? Vamos, que volo Como dice el don cubano Como dice el que ¿Cómo? Que voladita Que voló Como es Qué volar, que voladita Qué voló ¿Qué? Y que vola, que voló Como dice la canción Tú ves Wow, wow Y que volar, que voló Dame, dame, dame algo, dice Y que bola, que voló ¿Cómo es? Y que bola, que voló Y que bola, que voló Todo el mundo que adelante comenta canción, dice Ay, los santos de mi Cuba Sabroso, dice que Como dicen los cubanos Que bola, que bola, y tra que Los santos de mi Cuba Libre, por Dios, dice Que bola, y que bola, que voló Que bola, que voló Sí, los niños dicen Que bola, que voló Eso, aplauso para ustedes mismos Gracias